Parcialmente calcinado y maniatado, así falla del cadáver de un hombre desconocido, hecho que ocurrió la mañana del pasado martes en el municipio de Cuitzeo. Al respecto, las autoridades policiales informaron que el auroxizo, que es en un periodo ubicado cerca de la entrada a la comunidad de Chupícuaro y a pocos metros de la carretera, se dijo que la víctima era de complexión delgada y con su propia playera tenía tapados los ojos, además vestía pantalón de mezclilla azul y tenis de la marca Nike. El sitio fue acordonado por oficiales de la Policía Michoacán y consecutivamente llegaron los elementos de la Fiscalía General del Estado, quienes comenzaron las correspondientes averiguaciones, luego lo trasladaron los restos a la morgue para la práctica de la necropsia de ley.